Un sonzoneño ha creado el proyecto Libros que van y vienen, una estrategia que pretende llevar cultura a través de la lectura, dejar libros en sitios públicos para el disfrute. Este proyecto, impulsado y creado por Jorge Iván Ospina, inició hace seis años. La primera de las bibliotecas instaladas fue la que estaba ubicada a las afueras de la institución educativa Braulio Mejía. Donde trajimos una serie de libros y como la institución, el liceo está encargado de 11 escuelas más rurales, por ahí empezamos y instalamos varias en Rolalito B, en Causalabajo, no sé qué, los medios, unas veredas que no me acuerdo del nombre. Aquí en Sonzón, en el casco urbano, instalamos otra también en Río Arriba, funciona perfectamente. Llevamos 44 bibliotecas de estas instaladas. Ya hemos estado en suroeste, estamos en Venecia, en Fredonia, en Marsella, estamos en el Santuario, en Río Negro tenemos 9 y por iniciativa de varia gente han copiado la idea y nos encanta eso, que la copien y que se masifique la idea. Libros que van y vienen se sustenta en la buena fe de quienes toman los libros, ya que después de terminar de leerlos deben regresarlos a la biblioteca de libros que van y vienen. Yo coloco los libros, son unas bibliotequitas, tenemos dos tamaños, una que alberga más o menos 60 libros y la otra alberga por ahí unos 30 libros y los colocamos ahí, no tienen ninguna marca, nada, pues le estamos colocando algunos, unos sellitos ahí, pero bueno, la gente lee los libros, se los lleva sin ningún costo y los regresa, muchos regresan, otros no regresarán, ya esa cuenta no la podemos hacer porque imagínate, pues hemos puesto en manos de los lectores en 6 años 15 mil libros, qué sé yo, yo no sé cuántos, pero muchos libros. Para Jorge Ospina ha sido muy gratificante saber que el proyecto ha tomado tanta fuerza, que desde diferentes partes del país lo han buscado para que allí se replique la idea. Las empecé haciendo de mi bolsillo y yo mismo las instalo, monté un tutorial en YouTube donde las enseño a instalar y ya pues como están pidiendo de otras partes y todo eso, y que de Bogotá, y que de Cali, que de La Guajira, y Piron también de Barranquilla, el que se quiera vincular a ser una de las grandes vale 450 mil pesos, hacer una de las pequeñas vale 400 mil pesos, entonces la gente pone el dinero, yo las mando a hacer porque ya no alcanzo a hacerlas todas, no me queda tiempo, y yo se las voy y se las instalo o se las mando, pero la gente ya se está animando mucho. Hace algunos días se tuvo que retirar la biblioteca que está ubicada al frente del Braulio Mejía, ya que fue vandalizada. La invitación es a que las cuidemos, realmente este caso de aquí fue un caso aislado, retiramos una biblioteca pues porque alguien la vandalizó, pero es un caso aislado, ya llevamos 44 y esto es lo único que nos ha pasado y pues eso nos falta y bueno, seguiremos haciendo la tarea.